Hablando un poquito de ese paso, donde por ejemplo la población puede comprarlo, lo pueden adquirir allá mismo, ¿cómo pueden conseguir esto? La población puede adquirirlo en nuestras estaciones de peaje, en la oficina central, en los puntos de venta que maneja Carnet, que son de más de 1.200 puntos de venta, ahí se incluye en la farmacia Carol, bomba de gasolina total. Una de las vías de recarga más eficientes que tenemos que es por el WhatsApp. Tú entras y te recibes un chatbot. ¿Puedes recargarlo? Puedes recargarlo. Conseguirlo físico tiene que ir a uno de esos puntos, al supermercado Ola también, pero también por recarga quisiera mencionar que también nosotros concretamos una alianza con el Banco Popular, que también puedes recargar por la plataforma del Banco Popular. O sea, tú transfieres y al instante, o sea que en las otras plataformas cuando tú recargas, tú tienes que durar 10 minutos. Y muchas veces nosotros tenemos ese inconveniente que la persona recarga tanto de camino a la estación, pero con el Banco Popular es al instante que se hace la recarga y se refleja el saldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!